¡Buenos días familia Spanglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de hoy Spanglish. Si todavía no se han suscribido no se olviden de suscribirse para que formen parte de la familia Spanglish. El día de hoy me ven así con mi tualla. Esperen, me dejen apago ese abanico para ver si así funciona, pero se ve un poquito oscuro. Pero, ok, el día de hoy les voy a hacer como un get ready with me. Como yo me maquillo como a diario lo que yo hago. Perdonen, este vídeo va a ser muy, muy normal. Van a oír ruidos por todos lados. Matías anda por aquí, pero les quería grabar el vídeo y así van a hacer mis vídeos porque Matías siempre está conmigo. Pero les quiero grabar así como yo me maquillo. Pero el día de hoy voy a estar usando unos productos porque fui a Sephora. Sí, fui a Sephora. Yo nunca voy a Sephora porque es muy carito y a mí no me gusta gastar tanto dinero en maquillaje. Me gusta el maquillaje, pero no caro. Entonces dije, oh, déjenme comprar unas cositas y compré unas cositas y siento que puedo hacer un mi look del día de hoy usando los productos que compré. Entonces sí, quería grabarles este vídeo usando los productos que compré. Entonces hay que empezar antes que se haga muy, muy largo este vídeo. Yo siempre me he hecho agua de rosa en mi rostro. Siempre que me lavo la cara en día, noche, siempre me lo he hecho antes de los maquillajes, antes de dormirme. Siempre me he hecho agua de rosa. Y después me he hecho este Tea Tree Water y este es de Lush. Este me lo regalaron el año pasado para mi cumpleaños. Y todavía lo tengo. Siempre me he hecho esos. Esos son los que me he hecho todos los días. Y para el maquillaje me gusta ponerme este de Melani que dice Make It Last. Me he hecho este también. Y me gusta echarme este también de Melani que dice Make It Dewy. Y para empezar el maquillaje me he hecho este de NYX Cosmetics y es el Honey Do Me Up. Este me gusta como que siento que el maquillaje me dura más con esto. Y solo me echo un poquito por aquí y así. Y eso ya lo mezcleo o lo envuelvo o lo pongo en todo mi rostro. Y lo hago también en la nuquita. Entonces vamos a dejar que esto se absorba en la cara y vamos a empezar con los productos. No son productos como que nuevos, pero son productos nuevos para mí. Oh, vamos a probar este. Compré este de Too Faced, el Hangover RX. Vamos a ver si esto funciona. Siempre he oído buenas cosas de este producto, que es bueno para el maquillaje. Vamos a agarrar un poquito porque ya tengo mucho producto en la cara. Y lo vamos a poner en nuestro... Así. Y este me costó yo creo que $18 dólares y es el tamaño como de Travel. Como que cuando uno va a viaje, Travel el tamaño chiquito, pues. Vamos a poner ese. Dejemos que se reseque. Y vamos a hacernos nuestras cejas. Compré el producto de Anastasia Beverly Hills. El de las cejas. Yo nunca había tenido este. Siempre usaba el de Milani y me funcionaba muy bien, pero dije que... Vamos a darle un go y vamos a probarlo. Y así se ve. Compré la pomada. No compré el lápiz, ni lo del polvito. Solo compré este. Entonces lo compré en el color soft brown porque el color que sigue después del soft brown se me hacía muy muy oscuro. Entonces compré el soft brown. Pero déjenme voy y busco la brochita. Ya fui a agarrar la brochita y me compré la brochita de Sonia Cashew. Espérate. Compré la brochita de Sonia Cashew en la Target porque la de Anastasia se me hacía un poquito cara. Pero esta también estaba un poquito carita. Pero como que me gustó más esta porque la brochita, la parte de la brochita está más cortita y como que se siente un poquito más fuertecita. Entonces sí. Vamos a empezar a hacernos las cejas. Déjenme agarro mi espejito porque si no, no lo veo. Y vamos a agarrar un poquito de producto. Y es bien cremoso. Oh, ya. Con un poquito está, se te puedes pintar toda tu ceja. Oh my gosh, está bien oscuro. Qué bueno que agarré el color soft brown porque está muy oscurito pues. Así van mis cejas. Sí me gustó mucho esta brochita. Siento que tengo más control con esta brochita. Ahora voy a usar, vamos a make sure que cierre esto para que no se me seque porque esta cosa me tiene que durar dos años. Ay, ahora a mí siempre me gusta como que sellar un poquito y me gusta usar polvito. Y este es el de Rimmel London. Y con esta brochita que siempre la he usado para este polvito. Vamos a poner un poquito porque siento que las cejas las tengo muy, muy oscuras. Y ahora, para terminar mis cejas, me gusta usar esta como máscara para las cejas. Y esta es de NYX Cosmetics. Hi. Y eso es todo lo que yo hago para mis cejas. Vamos a usar, esta es la foundation que fui a comprar. No la iba a comprar, pero mi hermanita la compró y dije, a ver, yo también la voy a probar porque es una CC Cream. Es como una crema que uno se echa en el rostro y les cubre como que da, les da un cubrimiento, pero como que no se siente lo pesado de una base. Entonces esto, me gustan muchas estas porque yo casi no me gusta andar mucho con maquillaje. Y me encanta a mí mi base que yo ocupo. Yo ocupo la de... Esta, la de Super Stay, la de Maybelline. Esta me encanta a mí. Y esta es en el número 128. Esta es la que yo siempre uso como que a diario. Pero quería algo como que cuando no me siento en ponerme tanto maquillaje, usar esta. Esta es la nueva, es la CC Cream, CC Plus para Illuminating. Hay otras dos, como que está la mate y está la regular. Yo decidí agarrar la de Illuminating porque, pues, ¿quién no les gusta el glow, verdad? Entonces vamos a la WhatsApp para que la vean. Se ve así. Yo agarré en el color Medium. Ojalá que me quede porque, pues, nadie nos ayudó ahí en la tienda. Andábamos yo y mi hermana bien solitas allí. Y nadie nos quiso ayudar. Entonces, si vamos a poner un poco por todo mi rostro. Esta base es buena para si ustedes tienen como piel roja o... Huele rico. Huele rico. Como que si tienen piel roja o acné y todo eso, como que esta base es buena para ese tipo de piel. Y esta es... No dice si es para... Cómo va a piel grasosa o combinada. Pero hoy voy a hacer Esta esponjita nueva Esta es la nueva de Real Techniques Esta es la Para la cara y para el cuerpo Esta gigante Esta esponja A mi me gusta todo grande Entonces la compré Vamos a empezar Huele bien rico esta base No se huele Ah it smells good Siempre me hago como que mi base primero Y después la ceja Pero esta vez no se Por que me hice las cejas Primero Pero si así la vamos a dejar Si quisiera me pusiera Un poquito mas Pero no la voy a dejar así Y después compré Un concealer Compré este De Tarte Y es el Creaseless Concealer Y compré La prueba Como miniatura Para probar A ver si me gusta Entonces Y yo lo compré En el color light Para Para que me ilumine Un poquito Y diré que cute Les dije que este Vamos a agarrar El concealer Miren que cute está Si oyen a Matías atrás Es porque Está haciendo del baño Entonces lo voy a aplicar Aquí en esta área Porque Oh se siente bien grueso Oh está bien grueso Oh man Yo pienso que me apliqué Too much Vamos a usar La esponjita Y lo vamos a Difuminar A mi también me gusta Echarme el concealer Como en los ojos En los párpados Porque Pues ya Me los alisto Para La Como se dice Las sombras No veo que cubrió nada Todavía se me ven Las ojeras Ok Ahora Para sellar Oh I do have Translucent Pero quiero usar este Si tengo Polvo Translucido Translucente Translucent Powder Ese lo voy a poner En todo mi rostro Pero me gusta usar Este De banana Para debajo De los ojos Y este es De Makeup Obsession The Pure Bake Banana Powder Este lo compré En la Target Y le gusta Con mi brochita Que uso siempre Ay Este Matías 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 Este polvo Llevo como Una semana Usándolo Y me gusta Como Me sella El maquillaje Como que he notado Pues que me gusta El acabado Siempre Siempre Que les trato De grabar Un video Ese niño No deja Y después Los pájaros Atrás También Entonces Vamos a probar El Transparent Translucent Powder Tengo miedo Tengo mucho miedo Como fue Mi cumpleaños Ok Gracias Como fue Mi cumpleaños Ignoren A Matías Por favor Porque este video Si no lo ignoro Va a seguir Y seguir Y seguir No le está pasando No le está pasando Nada Está ahí paradito Llorando Translucent Ocupo yo Todos los días Y es este Todas Todas Hablan de este Yo lo quería probar Nunca lo había probado So cute The packaging Is so cute I love it Voy a usar la brochita Vamos a hacer el bronceador Primero Voy a tomar un poquito Porque no sé Que tan Oscuro Me gustó mucho Ahora vamos a agarrar El Blush Y lo vamos A poner aquí Ahora Vamos a hacer Los ojos Rapidamente Yo casi no me tomo Tanto tiempo Haciendo maquillaje Pero como Les estoy grabando Y estoy aquí Con ustedes Me estoy tardando Un poquito Pero yo siempre Hago el mismo Mismo Look De los ojos Uso esta paletita De Beauty Creation Es la Cali Chic Cali Chic Fue la última paletita Que me compró La barba Entonces Yo la Uso mucho Vamos a Usar el color Beach Babe Este que está aquí Debajito Y Este Sunset Lo vamos a mezclar Los dos juntos Siempre uso Los mismos colores Acabo de comprar La paleta De James Charles No sé por qué La compré Pero la compré Y vamos a ver Si les traigo Unos looks Con esta paleta Ustedes quisieran Ver maquillaje En este canal Déjenme saber Ok Y así le hago Y después tomo Este color Que dice Boardwalk Y me lo pongo Delinear Ok Decent Decente Ok Ahora Me voy a poner Un poquito De máscara Matías Come here Come to my mom Voy a usar esta De Covergirl Esta es la Exhibitionist Es ok Esta más o menos La mascara A mi no me gusta Pero la tengo que usar Me voy a poner Un poquito Porque yo si me pongo Pestañas Estas Son las Ardell Natural Y son en el número 172 Me gustan las naturales Para usarlos Todos los días No me gustan Esas Pestañotas Grandotas Que se vean Bien pesadas No me gustan Porque pues yo tengo Siento que tengo Los ojos muy chiquitos Y cuando ocupo esas Pues como que siento Que los ojos se me caen Y no me gustan Y vamos a usarla Con esta Este pegamento De Duo Me gusta usar Este ladito Tiene el lado negro Y tiene el lado Transparente Me gusta mucho El lado transparente Entonces si Vamos a poner Las pestañas Ahorita Regreso Déjenme ponerme Estas Porque a veces Me cuesta mucho Y ahorita regreso Ok familia Spenglish Así Terminó Mi look Bien natural Me gustó mucho Me seca el pelo Por eso me tardé Un poquito en regresar Pero porque me seca el pelo Y si Solo lo que me faltaría Es ponerme Labial Pero ahorita No me lo voy a poner Porque pues voy a ir A desayunar Porque no he desayunado Por estar arreglándome Y yes Eso es todo Ojalá que les gustó Este video Si quieren ver más videos Así de maquillaje O como yo me maquillo O unos looks Naturales Déjenme saber Abajito También estoy pensando En hacerles Un video En mis Ups En mi secadora De cabello Como les digo Les digo En mi secadora De cabello Que he estado usando Que la amo Seco mi cabello Lo estiro así En como 15 minutos Y ya está mi cabello Listo Entonces sí Ese es un video Que les quiero traer Si lo quieren ver Ya saben Denle like Pero sí Como siempre les digo Que Diosito me los bendiga Me los guarde Y me los cuide A donde quiera que estén Y nos miramos Aquí en el próximo video Diosito me los bendiga Adiós